Eje, va, y vamos todos a bailar y con el sabor, piel de luna, así, 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 así Desde que te vi vivo enamorado y soy muy feliz estando a tu lado Pero sé que tú solo estás jugando y que te divieres de que yo esté pensando solamente en ti Y que te divieres de que yo esté pensando solamente en ti La culpa la tiene tu pelo que cuando se mueve yo me estremezco La culpa la tiene tus ojos que cuando me miran yo me vuelvo loco La culpa la tiene, la tiene tu amor que me ha atrapado en tu corazón La culpa la tiene, la tiene tu amor que me ha atrapado en tu corazón Y la culpable eres tú mi amor y me tienes atrapado Desde que te vi vivo enamorado y soy muy feliz estando a tu lado Pero sé que tú solo estás jugando y que te divieres de que yo esté pensando solamente en ti Y que te divieres de que yo esté pensando solamente en ti La culpa la tiene tu pelo que cuando se mueve yo me estremezco La culpa la tiene tus ojos que cuando me miran yo me vuelvo loco La culpa la tiene, la tiene tu amor que me ha atrapado en tu corazón La culpa la tiene, la tiene tu amor que me ha atrapado en tu corazón La culpa la tiene, la tiene tu amor que me ha atrapado en tu corazón